Seis Se me ocurre una idea Y si le escribimos una carta Siete Cuarenta y cuatro Te mostraré un fragmento De Cuatro Lo que debe de decir Regaló todo lo dice Veintisiete Y en el programa Gracias a las capas Se pueden deslizar Los objetos Comencemos nena Es para ser un podcast Sí, me queda claro Que eres un experto en Multimedia Es para ser un genio Chiquita Pues payaso de circo ¿Qué te pasa Si yo soy el mister El genio del alcohol Gracias Y esto fue Detrás de cámaras ¿Qué te pasa? No 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 ¡Gracias!